Hola, hola con todos. Estamos bien alejados de la ciudad. Nos vamos al monte. Estamos yendo al bosque con mi tío Saturnino, con Florcita, yo y el perro que se llama Lucho. Estamos cerca a La Puna ya y hace bastante frío. Alalau, papalindo, chirimushangmi, porque está nublado también. Nos vamos al bosque en busca de Limancho. Limancho es una hierbita que se come. Ya nos aproximamos ya al monte, al bosque, al fondo. Ahí está. Acá vemos el Chuyur. Es una planta que tiene propiedades curativas. Y el perro Lucho es nuestra guía. Y ya estamos entrando al bosque. En este monte siempre hay animales salvajes, la taruca y el puma. Pero estamos llevando machete y ondas. Por si acá, ¿no? Para defenderlo. Feliz, contento de llegar a estos lugares. Muy pocos llegan a este bosque de La Puna. Es maravilloso estar en medio de la naturaleza, de pisar este monte casi virgen. Y dentro del bosque encontramos el carrizo silvestre. En quechua se dice Choljonguay. Suena graciosito, ¿no? Choljonguay. Nuestros hermanos del campo lo utilizan, lo tejen, su cielo raso de sus casitas. Y para que encima lo guarden sus productos que han cosechado. Siempre en los bosques hay un riachuelo que bajan de las alturas. El arroyo de aguas cristalinas. ¡Aso! ¡Me da ganas de tomar! ¡Qué rica agua! Solito me daría miedo caminar en este bosque. Pero somos varias personas y hacemos buena compañía. En este bosque hay abundante agua dulce. Muchos riachuelos que bajan de las más altas punas. ¿No? Y qué hermoso es la naturaleza. Y acá encontramos el árbol de la honca. También se usa en leña. ¿Saben qué? La honca tiene el carbón más fino. Y eso es lo que usan en las pollerías. Y ya encontramos el famoso limanchu. Se tiene que reconocer bien porque está camuflado con otras malas hierbas. Yo también descubrí más limanchu. Recogeré todo lo que hay. Si sobra venderé en el mercado Banu Pata. ¿Para qué? Para comprar pancito pues. Limanchu es una planta, es una hierba que se come en sopa viernes. También en ensalada. Solamente crece en medio del monte, en bosques de la puna. Y se cosecha esta hierbita en el mes de febrero y marzo. Es una hierbita que crece por sí sola. Nadie lo siembra. Ella se llama flor. Recogió también harto. Y podemos contemplar ahí la flor de tumbo. El tumbo es una fruta silvestre que está en floración. Y ya nos vamos ya cargando nuestro limanchu. El cielo se nubló. Ya va a caer la lluvia. Tenemos que apurarnos porque la casa está a una hora y media de caminata. De hecho que nos mojará. ¡A la lao! ¡Hace frío! ¡Apúrense! Y como les decía, cayó mucha lluvia. Como pueden ver al fondo, bajó mucha neblina. Así estoy empapado. Bajó mucho la temperatura. ¡A la lao! ¡Hace frío! Imagínense, nada es fácil en la vida. Todo por amor a los videos lo que estoy pasando. ¡Chao linda gente! ¡Cuídense!